Sí hay casos de bullying en las escuelas de Los Altos. El delegado de la Secretaría de Educación, DERCE en Los Altos, Carlos González Padilla, calcula que aproximadamente el 15% de las escuelas de la región tiene casos de violencia escolar, la cual no llega a denuncia ante el Ministerio Público. Canalizan los casos mediante la involucración de varios ejes de la sociedad. Sí existe, por desgracia del 10 al 15% aproximadamente existe de la región. Nosotros actuamos por medio del sistema psicopedagógico, que hace una intervención directa a las escuelas, cuando se reporta, poder asistir, poder checar el trabajo con maestros, alumnos, padres de familia, y de ahí poder hacer un chequeo ya más personalizado para todos, podemos diagnosticar el bullying y poder canalizar a través de pláticas de atención al DIF, a la UDG, a la Policlínica, al Centro Integral de Salud, que han sido parte importante pues en el cambio de la región y bueno, definitivamente nosotros hemos estado muy atentos también con los consejos escolares que puedan seguirnos apoyando y se ha entregado información de lo que es el bullying, de lo que existe, pero creo que aquí se ha dado mucho más el martato psicológico, ¿no? Los alumnos se cuidan pues del maestro para poder implementarlo o hacerlo, hay veces que no es, no se da y se caracteriza que es el bullying y no lo es, entonces para poderlo enfocar se han dado los planes, se ha presentado una guía para que sepan pues lo que es, lo que definitivamente sepan que es, que a veces se inventan o cambian información, por eso ahorita, bueno, pues hemos estado muy atentos de poder tener esa atención, de poder mandar gente que les pueda apoyar y definitivamente seguiremos muy atentos a poder apoyar aquí en la región y a todos los niños y a todos los compañeros maestros. La violencia psicológica es la que prevalece y fuera de que exista un castigo a quien lo ejerce, la estrategia de la Secretaría de Educación es la concientización sobre este problema en las escuelas. Mira, aquí es más que nada, si se castiga o no se castiga, es que se debe de tratar, se debe de apoyar, se debe de hacer conciencia que esto no se debe de dar, que existe el compañerismo, la amistad, que si día a día vamos a ver al compañero, al amigo, es para poder aprender, para hacer una convivencia más cercana y bueno, ese es el objetivo primordial de nosotros, el poder tratarlo. Existen muchos problemas a veces familiares, que desde ahí viene el lugar, la zona, el padre, la madre, todo influye, es un círculo, pero mira, se ha venido trabajando muy de la mano con los padres de familia, con los directores, con los maestros y esto nos ha permitido poder tener una certeza más rápida, un apoyo más rápido al poder atacar este problema que existe, definitivamente, como ya se los dije, sí existe, pero debemos hacer entender a los niños que existe el compañerismo y que no están solos y que vamos a escucharlos y vamos a atender los casos que existan y que existan en toda la región. Es en las secundarias donde es más fuerte la prevalencia de la violencia escolar. En secundarias, ya son adolescentes, pues ya con otra visión, con otro pensamiento, ya permiten pues el poder hacer diferentes actividades. En primarias, muy poco, en kinder, pues definitivamente es casi cero, ¿por qué? Porque el niño todavía no desarrolla pues su actividad al 100%, pero se da más en secundarias. La solución, según DERSE, es estar al pendiente de las escuelas. Bueno, pues como ya te digo, ahorita la solución es estar muy atentos a la problemática que existe, el poder atenerlos, el poder no dejarlos solos que se vayan. Si se está legislando, se están haciendo muchos casos. En su momento, pues tendré que sacar la información adelante de cómo se manejen o que nos marquen la pauta para seguir trabajando y poder atacar esta problemática que existe. Para Central Noticias, Cintia Gómez.